Un año más, el Consejo General de Enfermería ha celebrado el concurso Fotoenfermería, donde en esta, su quinta edición, desde junio del pasado año, se recibieron cientos de fotografías de enfermeras de toda España que reflejan el día a día de la profesión. Las enfermeras valencianas Rosa María Jorge y Patricia Veiga recibieron el segundo y tercer premio de la categoría Instagram de este certamen. Rosa María Jorge Guillem, enfermera en la UCI del Hospital General Universitario de Valencia, obtuvo el segundo premio con Monitorizando Emociones, una fotografía que refleja el continuo proceso de formación de la profesión enfermera. En la foto que presentamos al concurso, queríamos transmitir la importancia de que tengamos una enfermería formada y humana. Creemos que es muy importante que las enfermeras recibamos cursos de formación continuada para poder atender a nuestros pacientes, pero también es muy importante el saber que si nuestros pacientes tienen miedo, si tienen angustia por la soledad, si tienen rabia por su situación, eso es lo que quería transmitir, la importancia de las dos cosas, de que la enfermería esté formada pero que también sea humana. También la enfermera valenciana Patricia Veiga fue galardonada con el tercer premio con la fotografía Saber empatizar siendo paciente y profesional. La foto en sí era un simple selfie que me hice, pero como he estado en las dos partes y estoy en las dos partes, tanto como profesional como enfermera y como paciente, pues quería transmitir principalmente la empatía en el profesional sanitario. Las dos galardonadas coinciden en que las enfermeras no solo están formadas para monitorizar las constantes vitales de los pacientes, sino que también deben ser empáticas y atender las emociones. Los pacientes cuando acaban de despertar de una sedación, ellos se ven rodeados en un ambiente extraño, rodeados de aparatos, rodeados de pitidos, como he dicho anteriormente, y es una sensación que muchos no saben ni dónde están. Pues en ese momento, en esa situación, necesita mucho que estemos ahí para controlar sus emociones, más que para apagar una alarma. Como paciente, pues he aprendido un poco que cada uno somos de una manera, tenemos una forma de trabajar y hay que saber respetar y no juzgar, ¿no? Todos podemos tener un día malo. Y como enfermera, pues lo mismo, ¿no? El paciente se encuentra en una situación un poco compleja, delicada, y simplemente escucharle, acompañarle, cuidarle, eso también es la enfermería, ¿no? En este caso, yo doy visibilidad en un perfil de redes sociales, en Instagram, como paciente ostomizada, tengo enfermedad de Crohn y, bueno, llevo un soporte de nutrición a través de un cáteter central que llevo en el brazo. Este mensaje lo pudieron transmitir ante otros compañeros de la profesión, así como compartir vivencias en la entrega de premios del concurso. Pues la verdad que fue un acto muy emotivo, la verdad que me llenó mucho el asistir, porque yo creo que es muy importante este tipo de iniciativas para dar visibilidad a la enfermería. Me ha resultado una experiencia muy gratificante, muy bonita, que nunca había vivido, y bueno, a cada paso que... La jornada estaba súper bien organizada, y fue muy breve, pero fue muy bonita, la verdad.